En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida a 90 minutos. El mejor noticiero regional de Colombia. Lorena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Otto, para usted. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes y nuevamente para nuestros usuarios digitales. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga. ¿Cree que el proyecto para que el recargo nocturno comience a partir de las 6 de la tarde pasará en el Congreso? Recuerden utilizar la etiqueta OPINOEN90 porque su opinión es muy importante para nosotros. Ahora los invitamos a conocer los titulares del día. Bienvenidos. Opiniones divididas ha generado el proyecto de ley que busca restablecer y garantizar el pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos a los trabajadores. El ministro de Hacienda defendió la reforma tributaria que impulsa el gobierno y el presidente del Congreso aseguró que se busca mejorar los hábitos alimenticios de los colombianos. La policía en Cali capturó al entrenador de una escuela de fútbol que la utilizaba como fachada para cometer actos sexuales contra menores de edad. Voceros de Indervaya aseguraron que adelantan conversaciones con una empresa privada para ayudar a Carol en su recuperación y en conseguir las prótesis que tanto necesita. Todos podemos apoyar. Y en Deportes, América regresó al Pascual derrotando a Águilas Doradas dos goles a cero. Los rojos siguen invictos y quedaron a dos puntos del octavo lugar. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias. Opiniones Divididas ha generado el proyecto de ley que radicó en el Senado del Partido Liberal y que busca restablecer y garantizar el pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos. Esto a los trabajadores. Lorena, es que algunos gremios piden analizar muy bien la medida, mientras que los trabajadores la ven con buenos ojos. Según la ley 789 del 2002, que fue modificada en 2017, actualmente la jornada diurna está establecida entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, mientras que la nocturna va de 9 de la noche a 6 de la mañana. El proyecto de ley radicado ante el Senado por el Partido Liberal busca que la jornada diurna sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A partir de esa hora se deberá pagar el recargo nocturno. Además de esto, se espera que el pago de dominicales y festivos pase del 75 al 100%. ¿Qué piensan los caleños? Me parece muy bueno lo que vuelvan las horas extras, debido a que eso se había perdido desde las candidaturas anteriores. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Me parece muy bien desde las 6 de la tarde, ya que muchas personas ingresan a esa hora, su jornada laboral, y pues es lo correcto que sea, digamos, pagado o dado su sueldo como debe de ser. Estoy muy de acuerdo, conforme a lo que han estipulado ahorita, de las horas extras, nocturnas, debido a que esto, pues, le da un poquito más el salario mínimo. Me parece excelente, porque se estaba perdiendo, como dando más, regalando uno su tiempo, en pocas palabras. Entonces, me parece excelente. Sin embargo, para gremios como el de comercio, la propuesta debe ser bien analizada. Pues yo diría lo siguiente, si el gobierno necesita más impuestos, necesita unas empresas mucho más competitivas, eso va a afectar mucho la competitividad de las empresas y la productividad. Habría que mirarlo, yo creo que no podemos cerrarnos a nada, esta es la propuesta del gobierno, creo que hay que analizarla, pero hay que buscar, como decimos en la misma reforma tributaria también, hay que buscar un equilibrio, es como hacemos para que la productividad y la eficiencia de las empresas no se afecten, digamos, con estas nuevas medidas. Uno de los sectores que sería el más afectado es el de la noche. Bares y restaurantes deberán mejorar las condiciones laborales de sus empleados. Esperamos, junto al gobierno nacional, tener una fórmula para que el comerciante llegue a ese punto de equilibrio, donde se vea beneficiado el colaborador y podamos tener las mejores condiciones laborales sin tener que afectar al empresario. Ese proyecto va en línea con lo ya planteado en las últimas horas por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien busca además el pago de horas extras desde las seis de la tarde. Y avanza el segundo día de la primera cumbre de alcaldes y alcaldesas del litoral pacífico. Desde allí el ministro de Hacienda defendió la reforma tributaria que impulsa el gobierno, mientras que el presidente del Congreso aseguró que uno de los propósitos de este paquete de reformas es cambiar los hábitos alimenticios de los colombianos. Nuestro periodista Miguel Ángel Palta está en vivo y tiene todos los detalles. Adelante Miguel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí en el centro de Eventos Valle del Pacífico llegó la Comisión Económica de Cámara y Senado. Ha dicho el ministro de Hacienda, quien encabezó esta reunión, que lo que busca la reforma tributaria es reducir la brecha entre ricos y pobres. Es una reforma que está orientada a agravar a las personas de más altos ingresos para utilizar esos recursos para el gasto social. Esa es la prioridad de esa reforma y por lo tanto dio un efecto significativo en materia de redistribución del ingreso en Colombia, que enfrenta estos grandes retos inmensos, dado que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Por su parte, el presidente del Senado, Roy Barreras, ha dicho en el tema de la reforma tributaria y referente a los comestibles, es que, dice él, que los colombianos más pobres están acostumbrados a comer comida basura. Por eso, esto será tema de discusión en Cámara y Senado, porque próximamente será promulgada la llamada Ley contra el Hambre. Se ha dicho ante la opinión pública, de manera equivocada y en las primeras horas de la reforma, que va a cargarse con impuestos a la comida de los más pobres. Eso es porque a los más pobres les han dado a comer basura, comida que no es nutricional, les han dado a beber aguas azucaradas y comida de la no mejor calidad en embutidos. Qué bueno que paguen impuestos a aquellas comidas de baja calidad, que además generan un problema de salud pública, para poder comprar carne, huevos, pollo, leche de verdad y no lactosueros para los niños y niñas de la Colombia más desfavorecida. La reforma tributaria es para pagar los alimentos de los colombianos. Se espera pues que esta tarde tanto el presidente de la República y la vicepresidenta arriben a este lugar en horarios totalmente diferentes para escuchar a los alcaldes del litoral pacífico y por supuesto ampliar más el tema de la reforma tributaria. Desde el Centro de Eventos Valle del Pacífico, Miguel Ángel Palta, Noticiero 90 Minutos, el primer noticiero regional de Colombia. Gracias Miguel Ángel por toda la información y precisamente en esta cumbre los mandatarios del litoral del Pacífico tienen una preocupación en común, la violencia en los territorios por la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales. Los alcaldes del litoral pacífico siguen esperando a la llegada de un nuevo gobierno que genere un cambio en la crisis humanitaria que vive la región. Estamos proponiendo un acuerdo humanitario ya para defender la vida y para ejercer la vida y estamos hablando de que se cumplan los acuerdos del proceso de paz que se firmó, el acuerdo de paz que se firmó en el pasado entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC. Dicen que esta cumbre es una gran oportunidad para alzar sus voces, visibilizar sus problemáticas y buscar soluciones conjuntas. Donde vamos a exponer toda la problemática y a mostrar la unión que debemos de tener los pueblos del Pacífico colombiano para que lograr que en estos cuatro años se logre disminuir esa inequidad que hay entre el Pacífico colombiano y el centro del país. Primero terminar con el conflicto en el territorio y por ende con el narcotráfico y en ese sentido creemos que es importante que el Estado invierta en el territorio para competir con los cultivos ilícitos necesariamente debe haber una inversión del Estado. Cambiamos de tema y escuchen esto. La policía en Cali capturó al entrenador de una escuela de fútbol que utilizaba como fachada para cometer actos sexuales contra menores de edad. El hombre de 64 años fue enviado a prisión. De acuerdo con las autoridades, el victimario aprovechaba su condición de entrenador para realizar tocamientos a los niños que ingresaban a la escuela de fútbol. El sujeto es capturado ya que denuncias de menores de edad dan a entender de que les cometía actos sexuales abusivos. Este sujeto aprovechaba esta escuela de fútbol para llevar niños allí y cometer estos hechos. El hombre de 64 años abusaba de la cercanía que tenía con los niños. Los acosaba vía WhatsApp y redes sociales, enviándoles fotografías y videos con contenido sexual. Además, los amenazaba de muerte. Se pudo evidenciar que el entrenador invitaba a algunos de los menores a largas caminatas hacia sectores desolados. Incluso les exigía permanecer en los sitios después de los entrenamientos para estar solo y acceder a sus pretensiones sexuales. A otros les ofrecía regalos utilizando como excusa un falso interés en mejorar sus condiciones económicas. Esta persona era conocida por ser fundador de una escuela de fútbol en el barrio Alfonso López de Cali y se desempeñaba como entrenador deportivo de la misma. Y miren esta buena noticia. Voceros de Indervalle aseguraron que adelantan conversaciones con una empresa privada para ayudar a Carol en su recuperación y en conseguir las prótesis que necesita. Recuerden, todos podemos ayudarla. Indervalle se encuentra trabajando con la joven deportista yumbeña Carol Bastidas para lograr un proceso de recuperación. Es una niña que viene teniendo una actividad física donde toda esa energía estamos tratando de canalizarla mientras logra su recuperación al 100% y lo que vemos más de acuerdo a su desarrollo con el acompañamiento psicológico, con el acompañamiento médico, biomecánico, pero también de fisioterapia, es que lo más probable es que ella esté siendo una representante en la modalidad de paratletismo, 100, 200 metros. Es a lo que vamos a tratar al máximo de canalizarla. El objetivo es que Carol, deportista de 16 años, pueda seguir este camino. Además, también esperan poder ayudar a conseguir las prótesis que necesita. Pues hay una empresa privada que se ha sumado. Nosotros estamos de parte de ellos recibiendo las propuestas. La idea es poder, ella tiene hasta un poquitico decito del codo y es poder generarle que pueda tener su actividad normal. En ese sentido estamos trabajando de la mano y esperamos poder llegarlo a feliz término de que ella no solamente le hagamos la transición para que pueda continuar el deporte, sino también que le apoyemos con sus prótesis. Recuerde que si desea apoyar a Carol, quien espera poder comprar unas prótesis de alta tecnología, puede donar a la cuenta de Bancolombia 621-0000-3147 o comunicarse al número 321-355-2734. Por otro lado, ahora puedes duplicar lo bueno con Movistar Prepago Todo en Uno Ultra. Con el doble de datos para que navegues más que antes, con redes sociales ilimitadas para compartir lo que quieras, 200 minutos internacionales incluso a Venezuela y más gigas adicionales para YouTube. Todo esto por tan solo 25 mil pesos. Acércate a nuestro centro de experiencia marcando el numeral 709 o ingresando a movistar.co. Los esperamos. Ingeniería es en la guau. Integra talento humano, equipos, materiales, información y tecnología para mejorar los procesos en los sistemas de creación de bienes y la prestación de servicios. Estudia Ingeniería Industrial en la guau. Ingeniería es en la guau. Vías que serpentean atravesando montañas nos llevan a la provincia de Guarantá en Santander, un destino que esconde historia y aventura. Caminos ancestrales construidos en el siglo XIX nos devuelven en el tiempo a través de recorridos que brindan experiencias inolvidables. Vive el ecoturismo. Déjate llevar hacia joyas labradas por la tierra, lugares llenos de aventura para explorar y descubrir qué te harán decir El trabajo duro necesita unas llantas que duren más. Chao Jan, las llantas de moto más vendidas en Colombia. Prepárate, alista tu pañuelo porque ya llega la fiesta más grande del hermanamiento y música del Pacífico. Festival Petronio Álvarez del 10 al 15 de agosto en la unidad deportiva Alberto Galindo. Recuerda, es a gusto, es Petronio y Cali se viste de Pacífico. Invita Secretaría de Cultura, Alcaldía de Cali. La Guajira, un tesoro de la biodiversidad y lugar de culturas ancestrales. Una península en la que se valora la vida a través de sus 10 áreas protegidas regionales que promueven la conservación de maravillosos reyes de taroa en Punta Gallinas, desde las dunas de taroa en Punta Gallinas hasta el hermoso páramo de Cerro Pintado. Una tierra llena de contrastes y ecosistemas estratégicos que son hábitat de una gran variedad de especies como el flamenco rosado y el cardenal guajiro. En la Guajira, seguimos trabajando por el ambiente y por un territorio verdaderamente sostenible. Una campaña de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira. Feria Internacional de la Construcción, la arquitectura y el diseño, Expo Camacol, del 24 al 27 de agosto en Plaza Mayor Medellín. Credinómina, unidad de negocios financieros, crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinómina, aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinómina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinómina 882-9242. 1 y 15 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Con el patrocinio del Centro Comercial Chipichape presentamos los indicadores económicos del día. Vive una experiencia gigante. Admira la grandeza de nuestra fauna salvaje y conoce cómo prevenirla del peligro de extinción. La tasa representativa del mercado subió. Hoy se cotiza en 4,309 pesos con 69 centavos. El precio del dólar en casas de cambio se vende a 4,200 pesos y se compra a 4,050 pesos. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en 2 dólares con 9 centavos de dólar la libra. El euro subió. Hoy se cotiza en 4,410 pesos. La VR subió. Hoy se cotizan 311 pesos con 85 centavos. El precio del petróleo WTI bajó. Hoy se cotizan 89 dólares con 69 centavos el barril. El precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza a 17,90 centavos de dólar la libra. Una 16 de la tarde volvemos en vivo al Centro de Eventos Valle del Pacífico donde sesiona la Comisión Económica del Senado. Miguel Ángel Palta, ¿qué nuevas reacciones hay frente a este tema? Adelante. Hola, ¿qué tal? De nuevo los saludos del Centro de Eventos Valle del Pacífico porque hemos tenido la oportunidad de hablar con Carlos Fernando Motoa. Él ha dicho que se opone rotundamente a la reforma tributaria. Escuchemos sus argumentos. Yo he venido mencionando en un estudio de los artículos más relevantes de la reforma tributaria que va a empobrecer a la clase media en el país. Y lo digo porque los impuestos están dirigidos a grabar los combustibles y cuando usted graba los combustibles pues graba toda la cadena productiva, graba el tendero que vende el producto final, graba el consumidor final, graba los fletes, el transporte de esos insumos. Así que ese impuesto a los combustibles por supuesto va a afectar a todos los colombianos y va a afectar mayormente a la clase media en el país. Igualmente la posibilidad de grabar los pensionados. Este es un tema que merece una profunda discusión. Son personas que han aportado durante toda su vida en los últimos años de existencia donde deben tener alguna tranquilidad será afectar con un impuesto que hoy no lo contemplaba en la legislación colombiana. Y eso hay que debatirlo y hay que profundizar en los efectos que hay en la economía del país. Entre otras cosas, una reforma tributaria inoportuna. Estamos en una afectación inflacionaria, en una problemática de empleo en el país, en una economía mundial inestable para presentar una reforma tributaria. Creo que no es el momento e insisto, va a afectar en su articulado altamente a la clase media en el país. Llegan los vientos de agosto y EMCALI tiene unas recomendaciones para elevar cometas sin riesgos para la integridad de niños y adultos y el servicio de energía. Una cometa enredada en el tendido eléctrico puede causar una tragedia. Que disfrutar de los vientos no se convierta en siniestro. Llegan los vientos de agosto y con ellos el cielo se llena de alegría y de colores. Son las cometas que cada tarde niños y adultos hacen volar en busca del infinito. Pero esta diversión también tiene normas que debemos cumplir para que no se convierta en tragedia. Que el disfrutar de los vientos no se convierta en una tragedia. Ese es el llamado que hacemos desde la Gerencia de Energía a toda la comunidad del Distrito Especial de Santiago de Cali en el mes de agosto donde todos, niños y adultos, nos divertimos elevando las cometas. Las recomendaciones son hacerlo en sitios abiertos donde no se comprometa el tendido eléctrico. Si una cometa se enreda, esperará el personal especializado en Cali, quienes son los entes encargados en estos casos. Y en Buenaventura continúa el proyecto Cambia tu arma por un gol. Una propuesta que nace con el fin de rescatar la juventud e impulsar talentos locales. En el marco de rescatar la juventud bonaerense nace Cambia tu arma por un gol. Propuesta liderada por la Fundación PSP. Parte de la solución, no del problema. Rescatando los talentos por medio de los deportes e impulsando a la juventud a construir un nuevo futuro. Es un programa que busca que los jóvenes en estas edades entre 15 a 19 años tengan ocupación de su tiempo libre. Las barreras invisibles de los grupos al margen de la ley enfrentamientos constantes han sido una de las mayores desventajas que han tenido la juventud, la que impide relacionarse entre ellos o salir a las calles. Ya no podemos, ya no sentimos más esa zozobra que salimos a la calle y vamos a pensar que es solo un tiro y nos toca correr. No, podemos jugar tranquilos. Porque este uniforme representa muchas cosas. El estar en otros barrios con este uniforme es como un escudo sobreprotector hacia nosotros. Con esto se busca fortalecer a más de 960 jóvenes inscritos en el programa que día a día mediante entrenamientos deportivos mejoran sus habilidades para debutar en partidos locales y que puedan ser vistos por los cazatalentos quienes por su disciplina y talento los llevarán a equipos de fútbol profesionales. Se espera que una vez culmine esa gran iniciativa estos jóvenes puedan ingresar al fútbol profesional colombiano. Desde Buenaventura Valentina Rivas noticiero 90 minutos el mejor noticiero regional de Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes con el patrocinio de Café Águila Roja América regresó al Pascual Guerrero con victoria 2 por 0 sobre Águilas Doradas. Los rojos sumaron su primera victoria y están a dos puntos del octavo lugar. Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad Certificada Así, desolado y sin público fue el regreso de los Diablos Rojos al Estadio Pascual Guerrero por la sanción de Di Mayor Ya en la cancha a los 18 minutos Gianfranco Peña anotó el 1-0 ante Águilas Doradas y cerrando el primer tiempo Daniel Hernández sentenció la victoria para el retorno con pie derecho al escenario San Fernandino. Rescato el ímpetu que tuvo el equipo creo que nos enfrentamos a un rival bastante difícil muy físico como ya lo habíamos estudiado pero bueno afortunadamente sobre todo el primer tiempo fuimos contundentes en la parte de adelante y eso nos dio pie para 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 poder tener un poco más el control del balón obviamente el equipo rival reaccionó América logró su primer triunfo en la liga sigue invicto y quedó a dos puntos del octavo lugar en la tabla de posiciones vital para nosotros ganar para estar cerca del grupo ese de arriba e ir el lunes allá a Bogotá sabiendo que tenemos las posibilidades de conseguir un buen resultado allá de meternos dentro de los ocho el equipo escarlata salió del sótano de la liga y todavía tiene dos partidos aplazados con el patrocinio de Brilla mañana comienza en Palmira la clínica internacional de baloncesto que busca fortalecer el trabajo en las categorías formativas y será dictada por entrenadores de la región y de los Estados Unidos Palmira se convierte en el epicentro del baloncesto con la primera clínica internacional que busca fomentar las categorías formativas en la región vamos a traer todos los entrenadores de Colombia y de Sudamérica todos los entrenadores que quieran venir para que se capaciten porque el baloncesto evoluciona todos los días entrenadoras del baloncesto local y universitario de Estados Unidos estarán en la clínica para capacitar a las próximas promesas del deporte en la mañana del 13 se acaba la clínica de entrenadores y por la tarde empezamos con el campus para jugadores para que todos los niños que estén ahí que son entre 70 y 75 estos entrenadores que nos van a editar la clínica que son de Estados Unidos de universidades de primer nivel les enseñan a ellos les cambien su forma de jugar y que ellos salgan muy nutridos y muy aprendidos de ese campo la clínica internacional de baloncesto comenzará desde mañana jueves e irá hasta el próximo lunes festivo en el coliseo cubierto Ramón Elías López a la 1 y 23 de la tarde se juega el minuto 64 del debut de la selección Colombia femenina sub 20 en el mundial de Costa Rica 0 por 0 frente a Alemania más información en el siguiente panorama deportivo chao feliz tarde en la vuelta a Colombia femenina la vallecaucana Oriana Saavedra es la mejor ubicada en la clasificación general de las 8 ciclistas de la región que compiten la vuelta a Colombia de ciclismo femenino disputará mañana la tercera etapa de 111 kilómetros en la sede de la federación colombiana de fútbol en Barranquilla trabaja la selección nacional sub 20 que adelanta un micro ciclo de trabajos para el suramericano 2023 que hará nuestro país cuatro jugadores de los equipos vallecaucanos integran la nómina del técnico Héctor Cárdenas el torneo interclubes de natación carreras del fin de oro comenzará mañana en su 22ª versión en las piscinas panamericanas cerca de 600 nadadores de Colombia y el exterior compiten en las categorías infantil juvenil mayores y máster el torneo irá hasta el lunes festivo ingeniería es en la guau mira lo que me llevo no puede ser con hermosos yo quiero unos centro comercial más cerca utiliza la data para la toma de decisiones inteligentes estudio ingeniería de datos e inteligencia artificial en la guau conviértete en un líder emprende tus sueños y guía las empresas del futuro estudia administración de empresas dual en la guau aniversario comodísimos celebremos juntos con grandes ofertas la universidad autónoma de occidente somos guau somos calidad y tú eres la razón de este proceso de excelencia somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas somos innovación y emprendimiento una mezcla de ideas cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya somos responsables con el medio ambiente somos personas enamoradas de lo que hacemos somos como tú somos guau de lo que hacemos Un aniversario comodísimos. Celebremos juntos con grandes ofertas. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos con nuestra compañera Katrin Estacio, que está en la apertura del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que en esta versión llega a su número 26. 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. Lorena, hola, muy buenas tardes. Y también a los televidentes del canal regional Telefacífico y a nuestros usuarios digitales. Yo me encuentro aquí en la unidad deportiva Alberto Galindo, en la zona gastronómica, porque ya arrancó la versión número 26 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que espera la asistencia de al menos 350 mil personas. Recuerden que va desde hoy hasta el próximo lunes festivo. El evento es gratuito para toda la familia. Hay posibilidades para adultos, para adultos mayores, para niños, porque también hay un quilombo pedagógico en donde los ciudadanos podrán entrar y podrán entonces disfrutar de la versión número 26 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Y yo me encuentro con el secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga. Secretario, buenos días, buenas tardes. Bienvenido, 90 minutos. Y hablemos un poco de todo lo que podrá encontrar la gente en este festival que ya arrancó. Arrancó el Petronio. Inició el Petronio. Estamos muy emocionados porque es un Petronio renovado. Es un Petronio que busca sorprender a quienes ya han venido al festival. La experiencia es distinta. Le apostamos a un ejercicio de inmersión al Pacífico. Queremos que quien pise el Petronio sienta que está pisando el Pacífico colombiano. Por eso las texturas en Guadua, por eso ahora las mesas son mesas largas como se come en el Pacífico. Queremos que mucha gente que de repente no se conoce se siente en la misma mesa a comer, que perdamos la desconfianza entre caleños. Esa es una apuesta del festival. Pero también tenemos nuevos escenarios, escenarios de cocinas vivas, para que mientras la gente esté comiendo, vea clases de cocina en vivo. Escuchen a las portadoras de tradición, sepan la importancia de esa empanada de camarones que se están comiendo, o en la zona de bebidas, también aprendan la importancia del biche. Sepan cómo se destila el biche en el Pacífico e incluso aprendan a hacer cócteles con biche. También está el tema musical y con eso cerramos como un poquito de la agenda para hoy. Claro, de acuerdo. Hoy abrimos oficialmente el Petronio. De las seis de la tarde es el concierto inaugural con Betty Garcela, Soprano de Buenaventura, con invitados especiales que han hecho historia en ese escenario del festival. Y de repente también vamos a tener la presencia de nuestra nueva vicepresidenta Francia Márquez, lo que nos tiene absolutamente emocionados. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. En el petróleo los esperamos desde ya. El ingreso es libre. Por favor, es gratuito el ingreso al petróleo. Así que vengan con toda tranquilidad. Muchísimas gracias al secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga. Pues bien, ya lo saben, es gratuito. El festival inició hoy, la programación va hasta las 12 de la noche, así que todavía tienen tiempo para que puedan disfrutar de la versión número 26 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Esta es toda la información desde la Unidad Deportiva Alberto Galito. Caterine Escasio, 90 minutos, el mejor noticiero regional de color. Muchísimas gracias, Caterine, por toda la información. ¿A qué hora sale hoy de trabajar, Lorena? Espero que a las seis, Soto. A las seis, bueno, estamos a tiempo para irnos para el Petronio, la invito. Me encanta el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, así que con usted y con todos los televidentes nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche a comer pescadito, ¿no? Feliz tarde para todos. Chao. Feliz tarde. Noventa minutos, noventa minutos, noventa minutos, noventa minutos, noventa minutos, noventa minutos.